Y la siguiente melodía es un tema que, bueno, queremos estrenar con ustedes de nuestro próximo concierto virtual. No se lo pierdan, dedicado a las mamás, Saidi y la Sandunga, 8 de mayo, 8 de la noche. Búsquenos ahí en Facebook, en las redes sociales. Y bueno, muchísimas gracias a Rostros al Aire por darnos esta oportunidad de estar aquí con todos ustedes. Esperemos que no sea la última. Y nosotros felices de estar aquí con ustedes. Muchas gracias, gracias por la aceptación. Vamos con esto. Donde estés hoy siempre Yo te llevo conmigo Necesito cuidados Necesito de ti Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien tú Ser muy buena es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo este inmenso amor Solamente con mi vida Ten mi vida Te la doy Te la doy Pero no me dejes nunca Nunca, nunca, nunca Te lo pido por favor Donde estés hoy y siempre Donde estés hoy y siempre Donde estés hoy y siempre Yo te llevo conmigo Yo te llevo conmigo Necesito cuidados Necesito de ti Si me voy Si me voy Donde vaya Yo te llevo conmigo No me dejes ir sola Necesito de ti Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien tú Ser muy buena es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo este inmenso amor Solamente con mi vida Ten mi vida Te la doy Pero no me dejes nunca Nunca, nunca, nunca Te lo pido por favor ¡Bravo! 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 Gracias.